Otra experiencia de otro vecino del sector en este caso, tiene su vivienda en la calle La Razón, fue impactado y destruido prácticamente en la totalidad de ese inmueble, así lo manifestaba y señaló que teme que le usurpen esa vivienda, que está recuperando todavía. No tengo gas, no tengo luz, no tengo agua, no tengo nada porque me rompieron todo, le digo. ¿Cuántas veces ingresaron a su vivienda para robarle? Y tres veces ya, ya tres veces. La última no me robaron porque justo el coche estaba parado. Viene una chica rubia a la cual le sacaron fotos a mis hijas y el coche lo secuestraron. Creo que ahora está secuestrado. No me pidan la marca porque yo de noche no veo mucho. Bueno, y me dijeron eso, que ellos la solución mía era que yo me metiera a vivir ahí. Ahora si ellos quieren que yo me muera, bueno, que me lo digan. No tengo gas, no tengo nada, ni cama tengo porque perdí todo y no sé qué hacer, como la vecina. ¿Y qué se llevaron la última vez de su vivienda? Me llamaron, que me rompieron atrás, no me agarraron la casita de chapa que tengo adelante porque nosotros cuando, antes de inundarnos, el 29, que entró un poquitito de agua, vinimos. Todo lo que teníamos de la casa en material lo trasladamos a un galpón que yo hice, provisorio, que es más altito. Bueno, de ahí me sacaron picotas, bueno, no vieron mucho adentro porque no había luz, no había nada. Pero yo tengo máquinas de coser, tenía todas las herramientas, me robaron las herramientas, carretillas, amoladoras, me robaron la computadora de mi hijo. Adalberto, más allá de la sustracción de elementos, de electrodomésticos que han hecho en las casas, ¿hay un ensañamiento por hacer daño en las viviendas? Mire, no sé, porque la policía me dijo, mire, le van a surpar la casa y después, yo si me surpan la casa, le digo la verdad, quemo mi casa con el yoadente. Gracias.